La afición del Valencia Club de Fútbol Vio unas horas de ilusión Después de la épica victoria a Oriol Pero no podemos olvidar que 15.000 seguidores Es manifestaron hace semana y media Por las rodalías del Estadio de Mestalla Contra el máximo accionista del club, Peter Lim En una reacción popular mai abans Vista en los 102 años de historia de la entidad La pancarta que encapçalava la manifestació deia Per la dignitat del Valencia Club de Fútbol Limgo Home Diversos són els motius, ja saben, que han provocat esta rebel·lió Per part de la gran majoria de la massa social De la centenària institució valencianista Un d'ells, Estadi En 2015, el Valencia Club de Fútbol, ja amb Peter Lim com a propietari L'Ajuntament i la Generalitat Signaren l'actuació territorial estratègica L'ATE Per la qual El club va a obtindre millors condicions urbanístiques Per a finalitzar Tota l'operació de trasllat de l'estadi És a dir, finalitzar el Coliseu I urbanitzar els terrenys De l'antic estadi Amb uns terminis estipulats Que ja s'havien incomplit La finalització del nou Coliseu del Valencia Club de Fútbol S'ha convertit en un autèntic trencaclosques Per als diferents responsables polítics Entre d'altres motius Per la trista imatge que dona El gran esquelet de ciment abandonat durant 12 anys Ubicat en una de les principals entrades de la ciutat Per aquest motiu Tant la Generalitat Valenciana com l'Ajuntament S'han implicat en la recerca de solucions Per a resoldre este sudoku urbanístic Que afecta el conjunt de la ciutat Recentment, el govern valencià Va donar un ultimàtum de 90 dies al club Per a que presentara els avals necessaris Per a reiniciar les obres Si volia mantindre els avantatges urbanístics de l'ATI Ara, el president del València, Anil Murti Ha sol·licitat una nova reunió Amb el president de la Generalitat, Ximó Puig Suposadament per a presentar-li l'acord Amb el fons d'inversió CBC Que segons va informar en la Junta d'Accionistes Reportarà a l'entitat 120 milions d'euros Dels que dedicarà uns 80 a finalitzar el nou estadi Unes obres que podrien reiniciar-se en setembre de l'any que ve Segons Anil Murti I aquesta reunió amb el president de la Generalitat Segons alguns informadors Estaria prevista per a dimarts de la setmana que ve Dia dels Innocents Recordem que la Conselleria de Política Territorial I la Conselleria d'Economia Sostenible Van acordar in extremis una proposta conjunta Sobre l'ATE Sobre l'actuació territorial estratègica del Mestalla Que dueren al ple del Consell I finalment van acordar Iniciar l'expedient de caducitat de l'ATE Però, com dèiem abans Donant-li al València un termini de 90 dies Per a presentar un aval econòmic Que garantisse la finalització del nou estadi El que suposaria, insistim, que se li mantindrien Els avantatges urbanístics Dilluns de la setmana passada El periodista Pedro Morata Convidat en este programa Deia que el Consell ha triat este camí De la caducitat de l'ATE Però que, segons les següents fonts jurídiques Això implicava tornar a dissenyar un nou pai De forma que el procés es demoraria entre 3 i 4 anys El procés de reprendre les obres De manera efectiva Sense que es poguera tornar a construir Segons Morata El Consell podria haver triat En la via de l'execució subsidiària De tal forma que les administracions públiques Pasarien a ser les promotores del obra Amels diners de CEUESI Lamento la información que creo que voy a dar Aunque el València vaya ahora y diga Oye, mira, que voy a terminar el nuevo estadio Que aquí traigo 100 millones en un certificado de CVC Y que, venga, que voy a terminar el nuevo estadio Y la Generalitat, ahora, como ha cogido el camino de la caducidad Dice, bueno, vale, pues entonces, como eres buen chico Y vas a terminar el nuevo estadio Oye, te mantengo la edificabilidad Sí, pero ya será en un nuevo PAI En una nueva tramitación administrativa Ya no vale la AT actual Porque se ha declarado su caducidad Hay que empezar de nuevo una nueva tramitación Y eso nos llevaría a dos años y medio o tres Mínimo en los plazos Para que, aunque el Valencia quiera y tenga el dinero No puede iniciar las obras hasta que por lo menos pasen tres años Esta es una humilde información jurídica Que yo aporto para su debate y estudio Pero que creo que esta decisión le va a hacer a Lim sonreír Porque va a decir Pues qué guay Yo ahora hasta dentro de tres años, aunque tenga el dinero No me lo puedo gastar en otra cosa esa parte Pero no tengo por qué empezar el nuevo estadio Luego, leñé Si la Generalitat lo que quiere Que es lo que quiere Es que se termine el nuevo estadio ¿Por qué no han cogido la sustitución La vía de sustitución del promotor o ejecución subsidiaria Y la Generalitat asume finalizar esa obra Con el dinero que da CVC? Ahir, la plataforma de Torino-Mestalla Va a fer públic el seu posicionament Basat en l'estudi que han fet sobre el tema Que concretament ha dut a terme l'advocat Pablo Delgado En el qual ve a coincidir en els plantejaments Que va avançar Pedro Morata fa setmana i un dia En este programa En concret, solicita al Consell Que doni cobertura Per a que l'Ajuntament execute subsidiàriament Y realice la sustitución del promotor De l'obra del nuevo estadio Eliminant de esta forma el pilotatge Que Meriton pretén duraterme sobre l'obra A Punt Medias ha posat en contacte Amb la vicealcaldessa de València Sandra Gómez Per a preguntar-li si en algún moment Es plantegen l'opció de ser promotors de l'obra Y comprobaran vostès Com a pregunta del nostre compañero José Bisánchez Sandra Gómez evita entrar en este debate A hores d'ara El seu full de ruta El full de ruta de la Administración General És el de la caducitat I els 90 dies L'Ajuntament no contempla el canvi de promotor Nosaltres ara estem pas a pas I nosaltres hem deixat un pla de 90 dies I volem, per tant, prendre les decisiós que correspon Segons com acaba finalment aquest pla que donen de 90 dies I així, en línia de fons, els protagonistes Escriuen els titulars en directe Advocat de la plataforma de Torino-Bestalla Pablo Delgado Molt bona nit Advocat col·legiat en el il·lustre col·legi d'advocats de València Des de l'any 87 Llicenciat en dret per la Universitat de València Dirigís un equip multidisciplinar Formar per advocats i economistes Tot el món creu que Pablo Delgado és un advocat penalista Pel cas de Francisco Camps Que potser va ser el més mediàtic Però el que ningú o quasi ningú sap És que va ser durant set anys Cap de servei de gestió urbanística Del Consell Metropolità de l'Horta És a dir, que és un expert en la matèria que ens ocupa De l'estadi Así es, hace muchos años, pero así es Benvingut, de nuevo Ens acompanya la periodista del Mundo Imma Lidon Que ha seguit al detall esta qüestió Avui mateix podíem llegir un article Interessant seu Amb les distintes interpretacions jurídiques de la matèria Bona nit, Imma Bona nit Ens acompanya també el director de Superdeporte Rafa Marín Benvingut Bona nit També està amb nosaltres el director de Tribuna Deportiva Héctor Gómez Bona nit Bona nit Amb la ressaca del derbi De la qual parlarem també en la nostra segona part de la tertúlia I ens acompanya el delegat del Diarias Conrado Valle Benvingut, Conrado Hola, bona nit Señor Pablo Delgado Quín seria el missatge en termes jurídics Per a la Generalitat i per a l'Ajuntament Respecte al Estadi del València El mensaje, evidentemente, no és un mensaje propio Es el resultado de la lectura de los propios informes De la Boacía de la Generalitat Y de la resolución del Conseil del pasado mes de noviembre Entendemos que se ha extendido una versión sobre la resolución Que es errónea, que no es lo que textualmente dice la misma Y estoy absolutamente seguro que las administraciones Lo único que van a hacer es lo que dice la citada resolución La pretensión del València de iniciar las obras en septiembre Es absolutamente imposible Por lo que dice la resolución Y por lo que dicen los informes previos Tanto del Ayuntamiento como de la Boacía de la Generalitat Y estamos viviendo una suerte de confusión Porque unos dicen que van a iniciar las obras Los otros dicen que vamos a esperar 90 días Los otros dicen que vamos a recibir a no sé quién Y al final no sabemos nada Pero lo que sí que es cierto y está escrito Es el texto de la resolución Y sobre eso ya no se puede opinar Porque está escrito Alesores, ¿a partir de qué momento partís la errada De la interpretación de ese texto? Para empezar, esos 90 días que se dice que se dan No son tales Porque lo que dice la resolución clarísimamente Y está ahí Es que se inicia el procedimiento de caducidad Porque se ha producido un previo incumplimiento Y por tanto hay que resolver La actuación territorial estratégica Por el incumplimiento del Valencia ¿Qué es lo que supone eso? Que desde que se le notifique al Valencia Y que se haga pública Se inicia el procedimiento de resolución Y el procedimiento de caducidad Que es un procedimiento administrativo Largo, extenso Con información pública Que se le notificará al Valencia Que informará al Consejo Jurídico Consultivo Y que se extenderá en el tiempo Hasta que haya una resolución definitiva Lo que sí que está claro Es que se ha producido el incumplimiento Y por tanto procede la resolución Y lo de los 90 días No deja de ser una especie de justificación Por lo que paralelamente ha ido sucediendo Con lo de CVC, el fondo de inversión Para ver qué es lo que hace el Valencia Pero no se dice que podrá volver a construir O que podrá volver a estar vigente la ATE Sino lo que dice no la resolución Sino el propio texto en el cuerpo del mismo Dice que si el Valencia viniera en ese plazo Con una garantía suficiente Conservará los aprovechamientos urbanísticos Que en la ATE tenía No... La ATE en sí Efectivamente, que tenía O sea, en el nuevo proyecto que se realice Esos aprovechamientos Si viene con ese aval suficiente Serían los mismos Pero lo que sí que está claro Es que hay que iniciar Un nuevo procedimiento Un nuevo proyecto urbanístico A través de los instrumentos Que la ley permite O una actuación aislada O una actuación integrada Las que sean Pero tendrá que empezar de cero otra vez Lo que nos lleva a unos plazos Entre la resolución De la actual Actuación territorial estratégica Y lo que sería el nuevo proyecto Pues dos, tres, cuatro años Como mínimo Eso sí no lo recurre el Valencia Porque si el Valencia Entra en un proceso contencioso Pues ya nos dispararíamos a siete, ocho Para empezar a poner ladrillos O sea, para reanudar la obra Con lo cual no va a ser una cosa Que va a ser inmediata Ni que va a estar en 90 días Ni mucho menos Eso que dice el señor Murci Que en septiembre Van a iniciar la obra de nuevo Lo que por otra parte Entendemos que es Desde la plataforma Entendemos lo que es Lo que quiere el señor Murci El señor Murci no quiere empezar la obra El señor Murci no ha querido Nunca empezar la obra Lleva siete años Sin querer empezar la obra Y es más Recuerden ustedes Que durante todo este tiempo Ha dicho Que hasta que no vendan El viejo Mestalla Ellos no van a empezar la nueva Nos están contando Otra vez una milonga Están engañando al valencianismo Y lo que es mucho peor Están engañando a las instituciones Que nos representan a todos ¿Y cómo es posible Que los técnicos del Consejo Puedan interpretar de esa manera El informe de abogacía De la Generalitat De una forma tan dispara A la SEWA No, no Yo estoy seguro Que los técnicos del Consejo Estoy seguro Que interpretan el informe De la abogacía Igual que yo Porque no es una cuestión De interpretar Es una cuestión de leer Es que está escrito Es de una evidente claridad Y es más El informe Es el resultado Del anterior informe De la abogacía O la resolución Es el resultado Del anterior informe De la abogacía De la Generalitat Que es igualmente claro Y es resultado también Del informe Del secretario De sección Del ayuntamiento Que es igualmente claro Y además Hasta Con ejemplos concretos De cuáles son los proyectos Que hay que hacer Por dónde hay que empezar Cuáles Cuáles son las medidas Que se pueden conservar Y cuáles son las que no Y en concreto Pues lo único que dice El informe municipal Es de conservar El convenio existente Entre el Ayuntamiento de Valencia Y Expo Hotel Para conservar Los aprovechamientos Y el cambio de calificación Urbanística De lo que era La antigua parcela municipal El antiguo ayuntamiento Que se demolió Como consecuencia De la ejecución De la abogacía Eso es lo único Que dice de conservar En cualquier caso La Administración Autonómica Diferir Respecte La solución Que usted planteja Y le pregunte directamente ¿Cómo es posible Que la propia Administración Diferisca En la interpretación Del informes De la propia advocacia Y del informes Del propios técnicos Si es que Diu usted Que los propios técnicos Han actuado De acuerdo A ese criterio Esa diferencia Se produce En cuanto a La propuesta De cómo resolver Este problema Nosotros Lo que hemos dicho Es Mire Como esto pinta Para largo No caduque La actuación Territorial La resolución Del consej Tiene dos partes Resuelva por incumplimiento Y caduque Nosotros decimos Oiga Pues resuelva por incumplimiento Porque el incumplimiento Es evidente Desde 2018 Que tenía que estar Construido el hotel Y tenía que estar Mire El pabellón polideportivo De cortes valencianas Tenía que estar En funcionamiento El 3 de septiembre De 2021 Y el otro día Llevaron los planos Al ayuntamiento Es una desfachatez Es que Las demoras Son increíbles Pues bueno Nosotros decimos No caduque No archive Definitivamente La AT Como lo que sí Que hay un incumplimiento Resuelva Sancione Penalice A los gestores Del Valencia Club de Fútbol Dígale Pues mire Los avales Que usted había prestado Pues habrá que Incautarlos Habrá que sancionarles Los daños Y los perjuicios Que usted haya causado Tendrá que abonarlos Y sustituya Al promotor Por otro promotor A través Como dice el informe De la abogacía De la Generalitat De un concurso público O incluso A través De la gestión directa Por parte De las administratores Las administraciones Territoriales competentes En materia De ejecución De planeamiento Que en concreto Sería el Ayuntamiento De Valencia Y posiblemente La empresa pública AUNSA Como cuando se inició La AT Que la AT En 2004 Cuando se inició Y hasta 2009 Era una unidad De ejecución Que ejecutaba La empresa municipal Del suelo Del Ayuntamiento De Valencia No es ninguna novedad No es ninguna locura Es decir Oiga Es que Resulta que el ayuntamiento Tiene competencias La AT Del Valencia Cuando se inició La ejecutaba La empresa municipal Del suelo De Valencia AUNSA Es decir Que según El propio informe De la advocacia De la Generalitat Es justificaría La posibilidad Que el ayuntamiento Puguera Fer de promotor En ises circunstancias Con absoluta textualidad Solo digo Lo que dice el informe No me estoy inventando nada Inma No La pregunta ahora Sería Primero A estas alturas Se puede cambiar De opción El Consejo Y puede decir Bueno pues Resuelvo La AT Pero voy a En lugar de optar Por la caducidad Opto por la Por la sustitución Del promotor Pues mire Si ¿Cuánto tiempo Tendría para hacer Para tomar esa decisión? Entendemos que La administración Ha tomado una decisión Valiente Y además Dentro de lo que es La legalidad Oiga Esto era un incumplimiento Y había que resolverlo ya Desde 2018 Tocaba Pum Y no había que esperar más Yo creo que El Consejo Ha hecho muy bien De decir Hasta aquí hemos llegado Y esto El viernes se aprueba Y ya está Evidentemente Ante la desconfianza Han tomado una decisión Y ante la dificultad Que supone también Que la administración Asuma determinados encargos Como puede ser La ejecución De un estadio privado Eso tiene que dar Cierto miedo Y han dicho Oiga pues En ese En ese En ese Jardín En ese huerto No nos metamos Lo entiendo Pero Lo que le pedimos Nosotros El valencianismo Y la plataforma Torino Vestalla Le pedimos Espíritu del 86 Le pedimos Oiga sean un poquito valientes ¿Por qué? Porque si no No tendremos estadio Muchísimos años Y eso se lo queremos enseñar Se lo demostramos Por favor estudienlo Pregúntenselo a los técnicos Porque esto va a ser así Y lo que le decimos es Mire nosotros Vamos a ser capaces De presentarles Algún tipo de recurso Para que reestudien La posición Y digan Oiga pues Esto que nos piden Estos señores Acaba siendo dentro De lo admisible Y lo aceptable Porque puede ser Incluso Mejor Y puede acertar más El interés público De que tengamos El estadio En muchísimos menos años Porque parece ser Que ahora incluso El Valencia Club de Fútbol Tendría una financiación Externa Que podría acabar Siendo aportada A través del sistema De gestión oportuno A el pago De la obra Al pago de la ejecución De lo que debe De lo que debe Para todos los valencianos Que es el pabellón Polideportivo Y la ejecución De la obra de urbanización Que todos los valencianos Tendrían ya que estar disfrutando Y el Valencia No ha puesto a disposición De los mismos En un claro incumplimiento De lo que debe Y de lo que debe hacer Para el valencianismo Que es El estadio Acabarlo En las debidas Con las suficientes garantías Como para que sea Un estadio De primerísimo nivel Y una segunda pregunta Consultado al ayuntamiento Ante esto Ellos siempre Defienden Que se podría volver En caso de que Se resolviera Y se caducara Se podría volver Al país de Mestalla De 2007 Y que las dos actuaciones La del estadio Y la de urbanización De la actual parcela De Mestalla Son independientes No sé qué postura Tomáis ahí Ante eso Volvemos a decir Lo mismo Yo no me estoy inventando Nada Sino lo que estoy diciendo Estoy leyendo El propio informe De la secretaría De zona De la secretaría Del ayuntamiento De Valencia Que al respecto Sí que opina Y dice Pues vamos a ver ¿Qué es lo que pasa Si se resuelve Y se caduca la ATE? Pues Por los antecedentes La ATE 2015 Anularía la ATE 2012 Y la ATE 2012 Nos dejaría la situación De planeamiento Anterior Que es la del 2007 Porque todo este proyecto De Digamos De Modificación del plan general Del 88 Empieza en 2004 Con una solicitud De modificación Con un convenio urbanístico Que posteriormente Se desarrolla Se lleva a una modificación De planeamiento Y estaríamos Posiblemente En la del 2007 ¿Vale? Esa modificación De planeamiento De 2007 Deja una ordenación Estructural Y una ordenación Pormenorizada Que al levantar la ATE El ayuntamiento Tiene que volver a aprobar Porque acuérdense Que el texto propio Del ATE decía Y los aprovechamientos Tendrán que ser fijados Por la Administración competente En este caso El propio informe Del consejo Dice Tendrá que ser el consejo El que fije Los aprovechamientos Pues tendrán que fijar En el nuevo estadio Y en el viejo estadio La novedad es que Ya no se pueden ejecutar De forma conjunta Porque como Se modificó Las actuaciones territoriales Con la ley De 2012 Ya no se pueden hacer Pues ahora hay que hacer Dos programas Distintos Uno en el nuevo estadio Y otro en el viejo estadio Con lo cual Cuando los técnicos O los municipios Dicen Pues es que Se puede seguir construyendo En el nuevo estadio Porque No, se puede seguir Si usted hace Una ordenación pormenorizada Si usted hace un plan Para poder empezar La ejecución Porque usted tiene El plan general Sin poder Iniciar Ningún sistema de ejecución Porque le falta Toda la tramitación Y el propio informe De la Generalitat Dice Usted tendrá que empezar Con un informe De participación ciudadana O sea Empuestas a preguntarle A todo el mundo A partir de ahí Un informe de paisaje Y a partir de ahí Decidir Cuáles son los aprovechamientos No olvidemos Que en ese estadio Hay un hotel De 30.000 metros De techo Que no es campo de fútbol Que es un hotel O un equipamiento Y tal y cual Hay locales comerciales Hay aparcamientos Etcétera Y pongo además Encima de la mesa Otra de las cuestiones Que vamos a ver en breve Porque esto lo vamos a ver Que es lo que pasa Que es lo que pasa Con lo que el Valencia Club de Fútbol Ha pagado Los 18 millones y pico De euros Que ha pagado Por el suelo De ese estadio ¿Vale? Que es lo que pasa Con lo que debe Con los 6 millones Del nuevo campo ¿Vale? Que es lo que pasa Con el convenio De Expotel Ese suelo Si levantamos Realmente Si cogemos La tesis Del ayuntamiento Y nos vamos Con lo que dice Respecto de Expotel Pues estaríamos hablando Que ese suelo Es el Polideportivo Municipal De Nou Campanar Que había En el plan general En la modificación De espacios del norte Era lo que había En aquel momento Oiga Pues es lo que había Pues habrá que volver a eso O no Sirve lo del 2007 Sí Pero hay que hacer Las gestiones En el planeamiento Para que eso Quede confirmado De tal forma No es tan sencillo Como al día siguiente Pido una licencia Y me la dan Y es más No he sumado A estos cálculos de tiempo Lo de pedir una licencia Sobre una edificación Que está paralizada Y por tanto Le tenían que haber Caducado la licencia Porque cualquier edificación Que paraliza Sus actividades Durante más de seis meses El ayuntamiento Tendría que de oficio Caducar la licencia Tendrían que volverla A pedir de nuevo Con lo cual Jamás Que se pongan a la cola De actividades Efectivamente De todas las que Por el hotelito De no sé dónde Oiga pues yo llevo dos años Porque a mí no me la dan Y ahora De un día para otro Se la van a dar Valencia Pero esto que risa es No puede ser Las cosas en la administración Son mucho más serias De las que parecen Y aunque el Valencia vaya Y diga Yo tengo un inicio Interés Porque esto es una cosa Muy popular Porque juntamos 15.000 personas Y tal Mire 15.000 personas Se han juntado Para decir Lin vete ya Nos han juntado Para decir Queremos una licencia Y que hagan trampa En el ayuntamiento No queremos trampa Queremos la ley Queremos que se respete la ley Pero los que no respetan La ley Que están hoy sentados En el consejo de administración De Valencia Queremos que se vayan Por incumplidores Por pocos serios Héctor A mí me flipa O sea Sinceramente Que lleguemos a No sé Por un momento Pensaba que era 28 de diciembre Que es el día Que han planteado La reunión Murphy Como dice Pablo que me gusta Y Chimo Puig Pero es que me alucina Porque yo ayer Estuve escuchando Atentamente Las declaraciones De Sandra Gómez Y desmiente Categóricamente Lo que estás diciendo Pablo Dice que se puede En cualquier momento Reiniciar Y la obra de estadio Nuevo Sigue siendo Una obligación del club Y que sin ATE También tenía que ser Una obligación Y que podían construir Y también Las consultas Hechas con la Generalitat De hecho Lo que hablan Es mal de Torino Dicen que Lo que no podéis Es pedir Durante mucho tiempo Que anulen la ATE Y ahora que Inician el expediente De anulación Decís que no anulen Y que cambien El promotor Que os tenéis que aclarar No es una crítica Simplemente traslado Lo que ellos dicen Ahora te escucho Con tanta argumentativa Decir todo esto Y me parece alucinante Porque es cierto Que durante el día de hoy Yo que había pedido La información Y me remitían A que cuando los técnicos Les digan exactamente Qué es lo que pueden decir A mí no se me han pronunciado Es decir O lo están estudiando O Pablo es que tienes razón Yo no lo sé Porque me pierdo Honestamente Pero Mi pregunta es ¿Por qué no pueden Iniciar Obran el nuevo estadio Si tienen el dinero? Es mi pregunta Con todo el respeto Voy a corregir primero Aquello que dicen Que decimos Que no es cierto Que lo decimos Torino se ha pronunciado Siempre Torino me está ya Con una plataforma Que aglutina Muchos grupos Y muchos sentimientos Y profesionales Y profesionales De muchísimos palos Y todos Con más o menos Consideración O conocimiento Torino siempre ha dicho Y lo ha dicho Por escrito Ante el ayuntamiento Buenos días Miren Estos señores Han incumplido Sus obligaciones Hagan el favor De resolverles De llamarles incumplidores Decir que se vayan Como agentes urbanizadores Como agentes promotores De la actuación Territorial estratégica Y sustituyanlos Desde el día uno Nosotros dijimos Sustituyanlos Inicien la ejecución Subsidiaria Y además poníamos Un ejemplo Allí donde lo contábamos Mire Es que eso no se puede hacer Sí que se puede hacer Mire Esto es como cuando El ayuntamiento dice El solar está sucio Ese solar que es sucio Está suyo Está sucio Tiene que limpiarlo Es que no tengo dinero Para limpiarlo No se preocupe Yo le inicio La ejecución subsidiaria Si en el plazo De 15 días Usted no ha ingresado Los 4.000 euros Que vale el solar A partir de ahí Yo le embargaré a usted Ah pues no los tengo Pum Le embargo Y a partir de ahí Limpio el solar Cuando tengo el dinero La ejecución subsidiaria Es perfectamente posible En este supuesto No es ni siquiera De aplicación analógica Es de aplicación directa Porque además La AT así lo propone La AT dice Es que es posible La sustitución del promotor Nosotros decimos además La sustitución del promotor A través de un concurso Como confirma La abogacía de la Generalitat En su informe O la ejecución subsidiaria A través de la empresa municipal Que sea el consejo El que diga Devuélvase la competencia De ejecución De planeamiento Al ayuntamiento Y a través de su empresa municipal Inicie la ejecución subsidiaria Embargándole a Valencia Primero Y lo decíamos por escrito Los 6 millones Del pabellón polideportivo Que todos los valencianos Tenemos el derecho Ya Desde el 3 de septiembre A disfrutar Y no está Porque al señor Murci No le ha salido de las narices El hacerlo ¿Vale? Primero Y la administración Que ahora está tan vigilante De los 90 días Y de recibir al señor Murci El 28 de diciembre Vaya broma La administración Lo que tenía que haber estado Vigilando Desde 2018 Es que el 3 de septiembre Estuviera el pabellón Y yo me pregunto ¿Dónde está? Y la asociación de vecinos Se dice Se pregunta ¿Dónde está el pabellón? No lo vemos Es un grave incumplimiento De quienes han permitido Que esto pase Y desde luego Y la administración Las cosas tienen su dificultad Hay que reconocerlo Pero desde luego De aquellos Que han destinado Los fondos del Valencia A otras cosas distintas De cumplir con sus obligaciones legales Y ahora si fuera tan amable Me repites La segunda pregunta es ¿Por qué no se puede Porque no se puede Iniciar la obra En el nuevo estadio Si hay dinero Si yo tengo el dinero ¿Por qué no se puede iniciar? Pues mire ¿Por qué depende De la ley en este caso? El ejemplo El ejemplo es clarísimo Yo no tengo dinero Pero si tuviera dinero Yo no puedo construir En casa de usted Ni en mi casa ¿Por qué? Porque si yo tengo una parcela Y tengo dinero Primero tengo que ir al ayuntamiento Y pedir permiso Para construir Y para construir El plan tiene que permitirme Construir Y tengo que tener un proyecto Y a partir de ahí Pagar unos impuestos Y una licencia Pues al Valencia Le pasa lo mismo En el momento que se levanta la AT Resulta que Lo primero que hay que hacer Es resolver la AT Porque así lo dice El texto de la misma Y entonces Hoy le habrán notificado El Valencia Lo habrá recogido Ya la tendrá Pues mire Aquí tengo la AT La resolución A partir de ahí El Valencia lo que va a hacer ¿Ten constancia a usted Si al Valencia Se le ha notificado La Corte del Consejo De la caducidad del AT Tengo constancia Que la han remitido Y lo que no sé Si la han recogido Porque son tan vagos Estoy Sí, sí, así lo digo Son tan vagos Que no han ido Ni a Correos a recogerla ¿Vale? Es muy fuerte ¿Vale? Bueno Pues en el momento Que se la han notificado Y ya la tenían que tener El Valencia Lo que ha hecho Con esta administración Con la administración valenciana La que nos representa A todos los valencianos Ha sido recurrirle todo Hasta las comas Sí Le ha recurrido por chinos Le ha recurrido paterna Le ha recurrido La sanción Que le impusieron Porque Lim compró Haciendo trampas Porque compró Con un aval Que no podía Y entonces Europa Acuérdense ustedes Le impuso una sanción Eso lo recurrió Porque la tenía que pagar él Pero no la pagó Eso es la historia reciente De los últimos años De Lim en el Valencia Pues Lim va a recurrir Todo lo que La administración resuelva Y la administración Lo va a atender El día 28 Y a ver si trae algo A ver si nos engaña Otra vez Con los collares De colorines Y resulta que quiere Seguir adelante Con un proyecto Que desde luego Nunca ha tenido intención De ejecutar Y esa es la realidad Rafa Estoy escuchando Atentamente Estoy sorprendido Por la complejidad Enorme De la ATE Que ya lo sabíamos Que además Se ha demostrado Como un instrumento Ineficaz Que eso es otra cuestión Pero estoy sorprendido Por el desconocimiento Que los propios actores Tienen De todas las posibilidades Que estamos escuchando Ahora De boca de ¿Quién lo grabe? Me sorprende De todas maneras Muchísimo No voy a entrar No soy tan osado De cuestionar Cuestiones De temas jurídicos Pero a nivel de comunicación Sí que me sorprende El momento elegido Para ejercer esta presión Cuando hace poco menos De dos Tres semanas Sí que hubo un momento En el que Tanto las instituciones Como el propio club Sintieron la presión Y fue cuando A marchas forzadas Entre Compromís Y el PSOE Se pactó Lo de los 90 días Los 90 días De prórroga Que están pendientes De esa reunión Del próximo 28 de diciembre En la que por cierto Me sorprende también Que a esta hora En la Generalitat No hay ningún tipo De garantía Ni de hoja de ruta De lo que va a ser Esa reunión Es decir Que otra vez Chimo Puig Va a recibir a Neil Murthy A pecho descubierto Otra cosa será Lo que en esa reunión Proponga Que el presidente De la Generalitat Ya ha dicho Que no le vale Con ver proyectos Ni bocetos Pero teniendo en cuenta También que El presidente De la Generalitat La semana pasada En un encuentro Con empresarios Organizado por el diario Levante el Mercantil Valenciano Dejó muy claro Que no iba a entrar O que no iba a cometer Errores del pasado Gestionando Desde las administraciones Públicas El Valencia Club de Fútbol Yo quería lanzar Una pregunta Todos hemos temido Siempre O hemos tenido La certeza De que Ante una resolución De la ATE Ante el proceso De caducidad Desde la propiedad Del club Se iba a iniciar Un camino jurídico Que podía Alargarlo todo Muchísimo No puede hacerlo También en el caso De que se decida Sustituir el promotor No estamos en las mismas Vamos a ver Por partes Primero El ATE No es un instrumento Ineficaz El ineficaz Es Murci Lim Y el Valencia Con estos gestores Pueden ser los dos Porque No es la primera ATE Está en el caso De que cayese Que no sé si finalmente Caería Pero es que han caído todas De hecho es una herramienta Que ya no se utiliza Vamos a ver No es que no se utilice Es que fue derogada Pero se han construido Con actuaciones territoriales Estratégicas En la comunidad valenciana Múltiples actuaciones En beneficio de la comunidad Y además Con una complejidad tremenda Y en unos tiempos récords Lo que pasa Que a lo mejor No son tan espectaculares Como un estadio de fútbol En el medio de la ciudad Y no con unos gestores Tan nefastos Como estos Y tampoco vigilada También Tan nada vigilada Tan nada vigilada Porque es evidente Que esto no iba Con lo cual había que decirle algo Desde el 2018 Son incumplidores Pero bueno Tenemos lo que tenemos Y lo que tenemos que hacer Es desayunarnos Merendarnos Y comernos Por orden Desayunar Comer Merendar Lo que tenemos Su pregunta era Exactamente ¿Por qué no puedo? Jurídicamente El club La propiedad del club Entiendo que si se optase Finalmente Que me parece Si iban a recurrir Exacto Me parece complicado Pero El Valencia va a recurrirlo todo ¿Por qué? Porque fíjense La situación del Valencia En estos momentos Es absolutamente óptima Para lo que ellos quieren Ellos no quieren hacer el estadio Si lo quisieran hacer Ya lo tendrían hecho Han puesto todas las excusas Del mundo Las caritas Acuérdense De cuando en las primeras Asambleas venían Y decían Que iban a hacer Que si colorines Que si tal Luego venía La IJUN Y decía No, es que ahora vamos a esperar Que si tal Que si llueve Que si truena No han querido hacerlo nunca Ahora en estos momentos En el momento que Reciban la notificación La recurrirán Irán a ver al señor Puig Nuestro presidente Al que todos respetamos Y admiramos Y al que Nos lamentamos mucho Que se vayan a burlar de él Y dirán No, es que Ahora tenemos dinero De la CVC Ahora vamos a ir Y no sé qué No sé cuánto Y no van a hacer nada Porque lo que hace El dinero de CVC Si no ejecutan el estadio Es sanear el balance Del Valencia Club de Fútbol Porque entra Como fondos propios Inyección en vena Y ya no tengo Desequilibrio patrimonial Si es que es un chollo Para ellos El no ejecutarlo Y así aguantar Tres o cuatro años más Durante todo el tiempo Del recurso Si es que ellos Han encontrado La panacea financiera Para los problemas Que el otro día En teoría Pablo Yo esa afirmación En teoría ese dinero Solo se lo dan Si van ejecutando obra Eso es lo que Eso es lo que dicen Yo desconozco Si será así Pero vamos a ver Absolutamente cierto Desconozco cuáles son Las condiciones Del préstamo Lo que sí que va a ser Y ustedes lo verán Yo lo único que hago aquí Es destripar el gato Leer las entrañas Y de agorero Lo que sí que va a ser Es que aunque no reciban El dinero Evidentemente Están devolviendo Los intereses Y si que tienen Esa Esa Digamos Ese instrumento financiero Está en sus cuentas ¿Cómo entran sus cuentas? Como patrimonio neto Es cierto Si eso le va a servir Les maquilla ahora Ya veremos después Lo que aguantan Y durante tres o cuatro años Claro Y que veremos después Lo que aguantan Pero ¿Qué están haciendo Estos señores Durante siete años? Despertemos Aguantar Yo lo tengo claro Pero ¿Qué? Pero esto no hay ninguna duda Yo lo tengo precisión Y Pablo A mí se me Ante esta posibilidad De sustituir al promotor Venía pensando Y al final Eso no será Un favor Para mérito Es decir Bueno Coge los ochenta millones Ocúpate tú De acabar el estadio Olvídate de mí Yo al final Lo que obtengo Es una parcela liberada Que venderé Al precio que corresponda La de la antigua Mestalla Y dejadme ya En paz Con el asunto del estadio No porque no quieren hacerlo Bueno ya Pero no quieren hacerlo Porque supone un coste Porque supone Pero al final Bueno pues Si alguien te lo hace ¿No? Si te regala Te pone ahí Te quita los problemas Y al final El dinero Entra y sale Señora Lidón Las grandes instituciones La monarquía La iglesia Miden Las grandes Miden sus tiempos Por siglos El Valencia El Valencia ya es una gran institución Tiene cien años Con lo cual Esto Esto Que es ejecutar esa obra Es tan sencillo Ejecutarla En dos Tres años Por gestión directa Que aunque Al Imbl Le estemos haciendo un favor A los ciento Dos años De nuestra institución Evidentemente Le estamos dando Una solución No no Digo Digo que al final Puede ser Por lo que decía También un poco Comentaba Que se podía recurrir El hecho De que Se sustituyera El promotor Pues es que a lo mejor No se plantean Recurrir eso Porque Es un Problema menos Que tienen Lo van a recurrir todo Pero evidentemente Si La administración Acabara Acabara instando La sustitución Del promotor A través de un concurso Independientemente De que lo recurrieran Tendrían que conseguir Una cautelar Judicial Para la suspensión Posiblemente La pedirían La conseguirían O no Pero la administración Iría haciendo cosas Iría funcionando Iría intentando Que se cumpliera La obligación Que tiene Y en eso Si que tiene razón Doña Sandra Gómez Porque eso Tiene que ser un estadio Y esa obligación Tienen que hacerla Y tienen que acabarla Pues esa obligación La administración Iría Por todos los medios A su alcance Intentando Que se cumpliera Y por tanto Que el estadio Se acabara Y que No olvidemos No olvidemos De la ilegalidad De las gradas Del antiguo estadio En la grada norte Del antiguo estadio Con la sentencia Del Tribunal Superior de Justicia De la Comunidad Valenciana Ratificada por la del Supremo Y una orden de ejecución De la misma Que está asumida Y aceptada En la AT de 2012 La ejecución De esa sentencia Que dice No es que eso Lo hemos oído por ahí Ha prescrito Ya no se puede pedir la ejecución Un momento Cojan la AT de 2012 Lean y digan La AT de 2012 Es la ejecución De la sentencia Cuando se prorroga La de 2015 Sigue siéndolo Si usted ahora Se carga la AT del 2012 El primer problema Que tiene el ayuntamiento En el momento Que haga la resolución Es cumplir una sentencia Cumplir la sentencia Porque además Aquí existe La necesidad De la autotutela Del artículo 17 De la ley orgánica Del Poder Judicial La administración Tiene que autotutela Y decir Oiga yo soy conocedor De que tengo que cumplir Esa sentencia Yo no puedo mirar Para otro sitio Yo tengo que cumplirla Con lo cual Voy a tener que poner Todos los medios Que están a mi disposición Para cumplir El mandato judicial Y eso es así De esa manera Los políticos Ya aquí puga pensar Que pueden anotarse Un tanto Que puede solucionar El problema del Valencia Pero también Como preguntaba Inma L'IMP Puede llevarse Un problema damunt Y el ayuntamiento Directamente Tendrá un marrón Sobre la taula Ese marrón Puede ser Suficientemente Gran Como para ser Disuasor A la hora De buscar Esta solución Porque aparentemente Sí Desde fuera Puede semblar Que se garantiza Que se acaba Que ya los diners De SBC Y esos 100 millones O los que finalmente siguen Que es mantén La requalificación Del Bail Mestalla Y del Nou Que pueden iniciarse En las obras Ya Es decir Todas soluciones Pero En termes prácticos No estén hablando De un auténtico marrón Para el ayuntamiento Ferse carregue de eso Indudablemente Pero la administración Está para hacer carreteras Para hacer colegios Para hacer hospitales Para hacer circuitos de motos Para hacer circuitos urbanos Y los hace Y los sigue haciendo Hacer hospitales Puede hacer perfectamente Polideportivos El que no nos ha hecho Meriton Que lo haga la administración Claro que sí Hace muchos otros La administración Tiene técnicos Cualificadísimos Para poder ejecutar esto En la oportuna medida Y lo que tiene que hacer Es ponerse a hacerlo Ojo Sí que es verdad Que usted me podría decir Inmediatamente Oiga Pero ahí hay un coste De que se va a borrar El Valencia Se va a estalviar El señor Lim No, no La administración A través de la ejecución Subsidiaria O a través De un plan De actuación aislada Lo que tiene que hacer También es calcular Cuál es el beneficio Del agente urbanizador Cuál es el beneficio Que le tiene que Reportar a la administración Para poder cubrir Sus costes Los funcionarios Para el trabajo Del Valenciano Lo tenemos que pagar Todos Nos tiene que pagar El incumplidor El señor Lim El señor Meriton El señor Murci Y todos estos chinos Pues para eso no da Sí Es diner Que se le embargar Cuidado Pablo Porque por llamarle chinos Te pueden llevar a juzgado Vale Pero son de China Ya pero Es una pregunta No es nada Peyorativo Pablo No no es peyorativo Pablo una pregunta Un dubte técnic Que los diners Que se le embargarían Al Valencia No habrían de ser Precisamente De CVC O exclusivamente De CVC También podrían ser De altres partides Sí 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 Por supuesto Porque el hecho De que sea de CVC Lo de CVC Lo que nos hace En estos momentos Es pensar que tienen dinero Pero evidentemente De venda de jugadores Por ejemplo Perfectamente El dinero que tienen Ahorran la cuota corriente Cuando se produce Una ejecución El Yemen Levante Perdón Este pasaje De Ubenge Que 270 millones De euros De beneficios Ha tingut Meriton En venda De jugadores Durante estos Set años Eso es 270 millones Eso es Y lo leía Y el club En causa de disolución Lo leía En el rotativo Valenciano Eso es Esos 270 millones Que son de beneficio Porque En compras y ventas De jugadores Son mil millones De euros Mil millones O sea Que el Valencia Tenga mil millones De euros Para su negocio El negocio El señor Link Que es comprar Y vender jugadores Pero no para El pago De las obligaciones Fundamentales Que le hubieran Hecho cumplir Con la administración Que era La ejecución Del estadio La ejecución Del pabellón Del pabellón Polideportivo La obra de urbanización O sea Que el Valencia Se gaste mil millones En una cosa Y no cumpla Con la administración Y ahora la administración Le tenga que embargar Eso se llama Administración desleal Eso Los señores Que han ocupado El puesto En el consejo De administración Ya han permitido Que eso pase Son desleales Con el 78% O el 80 y tantos Por ciento Del IMP Y Porque no es LIM el que Hace esas actuaciones Sino los señores Que él manda Y con el resto De los valencianistas Que tenemos acciones Conrado Valle De seguro que tens Moltes preguntas A ver Disculpa Hola Buenas noches Empezaría con una reflexión Yo creo que Que aquí la situación De CVC Cambia el paso a todos A la propiedad La primera Yo coincido Que el estadio Era un Un mal Que tenían ahí Pendiente Que no querían ejecutar Pero que ahora Tienen una inyección Económica Que les obliga O que la reciben A través de CVC Y atrás de la liga Para ese tipo De infraestructuras Y les ha creído Como el maná Del cielo Para reanudar Esas obras Del estadio Y yo creo Que cambia el paso A las instituciones Inclusive también Creo que cambia el paso A la oposición De la gestión De LIM Esa posibilidad De que se reanuden De que tengan dinero Para reanudar Las obras ¿No? Yo la pregunta Que le haría El señor delegado Es Me ha generado Muchas dudas Toda la Si la ATE Está archivada O no está archivada Es lo que no he entendido Todavía Porque si no está archivada No entiendo Por qué el Valencia No puede utilizar Ese dinero De CVC Para ser el promotor De su obra La ATE No está archivada Porque lo que La ATE Está desde el 18 De noviembre De este año Con una resolución Del Consejo Que le han notificado Al Valencia La ATE Lo que está en estos momentos Es declarada Por incumplida Y lo que es Tajante Es que hay Un incumplidor ¿Vale? Y a partir de ahí Se tiene que iniciar Un procedimiento Para darle Todas las garantías Que merece El Valencia Club de Fútbol Como administrado Para que se pueda Defender Y decir Pues no estoy de acuerdo Pues tal Ese procedimiento Que es el de resolución Además Se ha decidido Que se lleve Aparejado A un procedimiento De caducidad Que no es La declaración De incumplimiento Del Valencia Sino además El que decaiga Lo que es El proyecto Actuación territorial Estratégica Y por tanto Se quede vacío De capacidad Normativa Reglamentaria Como plan de ejecución Y como Plan General General De ordenación O plan Especial De ordenación Y esa resolución No se puede Salmar Que atrás Si el día 28 El Valencia Convence A las instituciones Mire Le voy a poner Un ejemplo Imagínese Que Se dicta Una sentencia Judicial La que sea Cualquier tontería Que se le ocurra Un accidente De tráfico Una sentencia Y ya está La sentencia Firmada Y entonces Nos damos cuenta De que Si le hubiéramos Puesto aceite Al coche Pues no hubiéramos Tenido el accidente Tal Oiga Y voy Al juez Y le digo Mire es que ahora Tengo aceite Para meterle al coche Entonces no se hubiera Gripa al motor Y no hubiera tenido El accidente ¿Puede usted Volver la sentencia Atrás? El juez le diría Oiga Mire es que La resolución Esto es una cosa seria España es una cosa seria Las resoluciones No se pueden volver Si el juez le dice Si pero si Yo por contestar Que hay que entenderlo Si el juez le dice Le doy 90 días Para poner aceite No no El juez es que no le ha dicho eso Otra cosa es Lo que hemos comprado Lo que nos han vendido El juez ha dicho eso Yo eso se lo he escuchado Al juez No 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 Otra cosa es que no está escrito Y eso se lo he escuchado Al juez La juez a lo mejor Lo que pasa es que lo ha leído mal Pero lo que está escrito Es que creo conrado Que el tema es que lo han explicado Muy mal Eso es lo que yo estoy Entendiendo esta noche Que nos lo han explicado Muy mal Lo que está escrito Y además con absoluta textualidad Es que Además pueden leerlo ustedes Está en la casa de todo el mundo Están todas las webs colgadas Dice Mire si durante el plazo De 90 días Se da una garantía suficiente Se conservarán los aprovechamientos O sea no se dice No se resolverá No no Aquello que La AT contenía Que era un plus Que son aprovechamientos urbanísticos Unos terciarios Otros comerciales Otros se conservarán Eso es lo que dice No dice otra cosa No dice que Usted podrá mañana poner ladrillos No lo dice No lo dice Pregúntenlo Entonces nos estamos confundiendo todos Nos estamos haciendo un lío tremendo Por no leer Y es más Fíjese Ese Ese es el estrambote del soneto Porque toda la resolución de noviembre de 2021 Que es un soneto Al final se le introduce al final un estrambote Pero no lo ponen en las partes dispositivas de la resolución No lo ponen en los puntos donde dice fallo O resuelvo O acuerdo Que es punto primero Incumplimiento Punto segundo Caducidad No dice punto tercero Le damos un plazo No, no La meten en la parte argumentativa En lo que son hechos Y la meten al final No sé muy bien por qué Pues porque al final Pues sí que Eso que usted dice A todos nos acaba confundiendo Que venga CVC Con un crédito Que si la liga Que si no sé qué Que si maroto Que si es confusión Mire, ante la confusión Lo mejor Es la claridad Y la claridad es Que es lo que pone en el papel Que es lo que puede hacer Que es lo que la ley me permite Siéntense ustedes Mírenlo Averíguenlo Y ya está Y luego Seamos permisivos Con el Valencia Indudablemente Dentro de la legalidad Seamos comprensivos Con el Valencia Pero permisivos no No hay que permitir Lo que no toca Y no toca en estos momentos Decirle Pues mire Ahora que resulta Que usted tiene dinero Pues como ya le puede Poner aceite al coche Venga Hable usted con el juez Que le va a cambiar la sentencia La sentencia está ahí Claro Entonces se puede recurrir Y a través del recurso Se puede variar Porque además En la fundamentación De la sentencia En la fundamentación De la resolución Hay una cosa que se dice Que es Inapelable Y es que Murci y los suyos Han incumplido Y son unos morosos Y han incumplido Con sus obligaciones Con la administración Y la administración Somos todos Los valencianos Y todos los valencianos Nos tenemos que defender Y para eso tenemos En la administración Que nos defienda Hmm ¡Gracias!